¡Vamos a empezar! Defendid los objetivos. Si perdemos este sector, no perderemos la batalla. Pero no se lo pongáis fácil a los rusos. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡La torreta automática está lista! ¡Vamos! 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 ¡Vaieron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Está para la acción! ¡Necesitas más munición! ¡Está para la acción! 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 ¡Aquí no! ¡Torreta lista! ¡Aquí no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Solidito asistencia médica! Use necesario! ¡Adiós! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. La torreta está preparada. 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 uno de nuestros objetivos. Hemos perdido Charlie 2. El enemigo ha asegurado Charlie 2. ¡Pista para la acción! Estamos perdiendo terreno. No nos quedan muchas posiciones que defender. ¡Por allí hay peligro! Acabamos de perder el control de un objetivo. Si seguimos aquí, nos matarán a todos. Evacuad a las tropas restantes. No he estado nada mal, ¿eh? Vamos a disfrutar del momento. No lo he dudado para nada. ¿Qué pasa con la gente? No. ¿Qué pasa con la gente? No. ¡Sí! ¡Empieza la acción! ¡Suscríbete al canal! 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 La he conseguido, policial. Acabamos de tomar un objetivo. Están atacando un objetivo. ¡Reta lista! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No han capturado! ¡Bravo dos! ¡Polición! ¡Gimme some ammo! Hay enemigos atacando Bravo 1. Envío de suministros preparado. ¡Listo para la acción! ¡Listo para la acción! ¡Listo para la acción! ¡Listo para la acción! ¡Voy a ayudarte! ¡Tu aguantos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entrega de un Dranger en estas dos ordenadas! ¡Funició tres bien sacadas del arma! ¡Estoy recargando el arma! ¡Los aliados están atacando el objetivo Bravo 3! ¡La torreta automática está lista! ¡Necesitas más munición! ¡Recargando! ¡Necesito cobertura! ¡Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Nos van a hacer sufrir hasta el último minuto! ¡Nos van a hacer sufrir hasta el último minuto! Nuestras tropas avanzan hacia Bravo 2. ¡El marchador está abajo! ¡Envío de apoyo listo y a la espera! ¡Gracias! 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 Están atacando uno de nuestros objetivos. Están atacando uno de los 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 objetivos. Están atacando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡I'm down! Need help! ¡Ese era el último objetivo! ¡El sector es nuestro! ¡Enemigos en Bravo 3! ¡No! ¡No! ¡Estoy ayudando a los heridos! ¡La fuerza! ¡Que puedo ayudar! ¡Atención! ¡Suscríbete! 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 ¡Necesitas más munición! ¡Los enemigos se han reagrupado! ¡Asegurad este sector antes de avanzar! ¡Suscríbete! ¡Esanging! ¡Suscríbete! 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 ¡Auxins! ¡No estás dichtando! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí, sería durad Gadine! ¡Yo! ¡Gracias! 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 Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie 1. Nuestras fuerzas se están empezando a desentir. Estamos asegurando el objetivo Charlie 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nuestros aliados atacan Charlie 1! ¡Toma algo de munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie 1! ¡Carretamente listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya casi hemos superado sus últimas defensas! La victoria está cerca. Usad todos los recursos que necesitéis. Los habéis traído hasta aquí, despacreados. Un último esfuerzo. ¡Suscríbete! 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 Los enemigos han tomado un objetivo. Ya casi hemos superado sus últimas defensas. Gracias. Gracias. La victoria está cerca. Usad todos los recursos que necesitéis. Gracias. Gracias. ¡Sí! ¡Empieza la acción! Gracias. ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Finere! ¡Arματα de la libertad! ¡Increíble! ¡Addenado! ¡Dios! ¡Medicidades! ¡Nos estamos recuperando el control! ¡Han tomado el control de un objetivo! 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 ¡Suscríbete! ¡Iniciamos el ataque al objetivo Alfa 1! ¡Hay un paquete de apoyo listo! ¡Solicítalo si lo necesitas! ¡Suscríbete! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fimitivo eliminado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuestras tropas ya no tienen el control de Alpha 2. Hemos perdido todos los objetivos. Retroceded al siguiente sector y estableced allí las defensas. Nuestras fuerzas están asaltando Alpha 2. ¡Solicito la entrega de un Ranger en estas coordenadas! ¡Vuelve, soldado! ¡Estás muy lejos de nuestras tropas! ¡Objetivos marcados! ¡Conservad este sector tanto como podáis! Están atacando el objetivo Bravo 1. ¡Vuelve, soldado! 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 ¡Vamos atacando! ¡Bravo 1! ¡Paquete de apuntos disponible! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Están asediando un objetivo! ¡Echa desplegada! ¡Vamos! 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 ¡Apuntos disponibles! ¡Apuntos disponibles! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Munición! ¡Vamos! ¡Mi torreta está lista! ¡Estoy recargando! ¡Tenemos un herido! ¡Fractilízate! ¡Cuidado! ¡Hay un enemigo! ¡Están atacando! ¡Estamos heridos! ¡Están atacando! ¡Aquí tenéis esto, idiota! ¡He acabado con uno! Parece que nuestras tácticas... ...están sufriendo bajas. Hemos perdido el objetivo bravo uno. ¡La zona no está despejada! ¡Retirada! ¡Tenemos reagruparnos y defender el siguiente sector! ¡Nuestros aliados están asegurando el objetivo bravo uno! ¡Otro! ¡Vienta! ¡Tenemos un ejercicio bravo uno! ¡Tenemos un ejercicio bravo! ¡Aquí cuatro, no! ¡Canta, no! ¡No! ¡Aquí cuatro! ¡Es que en el centro lo que sea! ¡Más por nosotros! ¡No! ¡Gracias! ¡Si os son! ¡Adiós! 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 ¡No necesito asistir! ¡Suscríbete! 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 Estamos atacando. Charlie, uno. Están asediando un objetivo. He acabado con uno. ¡Suscríbete al canal! Están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos atacando en Delta 2! ¡Vamos! ¡Vamos atacando por fuerzas estadounidenses! ¡Listos! ¡Fgesamt disparados y nos guardados y nos ayudan! ¡No podemos poruck buenos metros! ¡Vamos atacando! ¡Vamos! ¡Cor 5x! ¡Mi torreta está lista! ¡Mi torreta está listo! Progresando. El enemigo está solicitando refuerzos. Los han expulsado de un objetivo. El T-1 ha sido tomado por los enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No queda nada por defender! ¡Retirada! Debíais seguirme el ritmo. Vamos a disfrutar del momento. ¿Hoy? Hoy estoy orgullosa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!